Como estamos amigos galleros, aquí les estamos mostrando a ustedes estos giros que manejamos aquí en la Baja Marqués que van siendo los Mood Trains Estos gallos, los apenas los acabo de agarrar el año pasado me los pasó mi muy buen amigo Evo ahí como lo ven son los giros que manejamos aquí en la Baja Marqués ahí comenten, díganme lo que piensan estos gallos aquí les quiero compartir unos videos de los gallos que tenemos aquí en la Baja Marqués ahí saludos y espero que les guste el video, gracias amigos Hey how's it going guys, showing you guys right here the Mood Trains that we have on Marqués Game Farm hopefully you guys like them, as you can see this is our first year breeding these greys so hopefully we have success with these guys and hopefully you like the video and make sure you guys subscribe and comment below because we will be doing a raffle once we hit the 2,000 subscribers we'll be doing a raffle I'll put the details as we go and hopefully you guys like this video and make sure to like it thank you guys, have any questions, let me know, I can help you out thank you Thank you Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video